Bienvenidos una vez más a este canal sobre tenis. Mi nombre es Sara y en el vídeo de hoy os voy a contar una historia muy emocionante y que tal vez muchos no conozcan al 100% y esa es la historia de André Agassi. André Agassi fue uno de los mejores tenistas de la historia. Consiguió ser uno de los 26 número 1 que ha tenido el tenis, puesto que ocupó durante 101 semanas. Además, a lo largo de su carrera consiguió nada más y nada menos que 60 títulos ATP, 8 grandes slums, medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de Atlanta del 96, ganó la Copa Davis y la Copa de Maestros. Todo un éxito deportivo. ¿Pero qué es lo que Agassi le hizo destacar tanto? Agassi fue un jugador de fondo con una técnica muy, muy completa. Vamos, uno de los más talentosos del circuito en términos de velocidad de movimiento y de ejecución. Y tenía muy buen sentido del juego. A todo esto debemos de sumarle que él formó parte de esa generación de jugadores que durante la década del 1990 aceleró el juego golpeando la pelota a voz de pronto, es decir, de lante. Imponiendo así un tenis muchísimo más agresivo y que hacía que los intercambios fueran mucho más rápidos. Además, seguro que sabréis que su resto fue considerado uno de los más exitosos de su tiempo, ya que tenía una alta capacidad de reflejos, además de usar la C corta, ese drive recortado, para poder devolver esa pelota muchísimo más rápido, gastando muchísima menos energía. Además, al tener una gran capacidad para observar y analizar a sus rivales, era capaz de anticiparse a determinados patrones que él veía. Por ejemplo, en Boris Becker, él vio y se dio cuenta que con la lengua apuntaba hacia dónde quería sacar y eso a él le daba mucha ventaja. Pero Agassi no solo fue conocido, exitoso, por su gran técnica y su gran tenis, sino que también fue un estándar publicitario, fue como un soplo de aire fresco que lo que hizo fue revolucionar el mundo del tenis, por su aspecto, por su forma de hacer, porque se salía un poco de lo que serían los cánones que se usaban en aquel entonces. Además, con su raqueta protagonizó lo que se conoce como el rock and roll del tenis. ¿Quieres jugar rock and roll tenis? En fin, un personaje con fama, éxito, dinero, muy revolucionario. Pero, pero, lo que no todos saben es que debajo de esa imagen ocultaba otra realidad. Una realidad que se descubre en 2009 cuando Andrea Agassi escribe su libro Open. Y ahí revela su pasado. Un pasado un poco oscuro. Andrea Agassi nació en una familia de clase media, con un padre boxeador iraní que se llamaba Emmanuel Mike Agassi y también, por otra parte, una madre estadounidense que se llamaba Betty Dudley. Andrea empezó a jugar al tenis por imposición de su padre que estaba un poco obsesivo. Y con tan solo 7 años estaba obligado a golpear 2.500 pelotas cada día que eran lanzadas por una máquina lanzabolas. Que, bueno, así a dato curioso, el niño pequeño de 7 años a esa máquina la llamó el dragón. O sea, imaginaros cómo el niño veía esa máquina. Y es que el padre tenía la excéntrica teoría de que con un millón de pelotas golpeadas al año por su hijo, él acabaría siendo, sin lugar a dudas, el mejor. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera su padre, es que André, desde los 7 años, ya odiaba el tenis. Sí, sí, odiaba este deporte con toda su alma. Pero, aún así, no le quedaba otra que obedecer y impactar esas 2.500 bolas diarias. Y quizás muchos lo verían como impensable que un padre con un hijo de 7 años le obligue a ciertas cosas o le imponga ciertas cosas, que le imponga su futuro. Hoy en día como que se vería diferente, no sé qué es lo que vosotros pensáis al respecto. Pero bueno, los tiempos han cambiado, son otras épocas, así que vamos a seguir con Andrea Gas. A los 10 años empezó a jugar partidos y pronto destacó como tenista. A pesar de que lo seguía odiando, cuando competía, él realmente era otra persona. Y a los 13 años ya le obligan a formar parte de la prestigiosa academia Nick Bollitieri, que era una academia de tenis de alta competición, donde se llegaron a formar grandes estrellas como hoy en día conocemos, en plan Mónica Seles, Las Williams, Marcelo Ríos, Martina Gingis, Boris Becker, entre otros grandes del tenis. Era una academia bastante cara y muy prestigiosa que ellos no podían pagar. Pero el director de esta, Nick Bollitieri, vio algo en Andrea Gas y le dijo, No te preocupes, ven para aquí, no te costará nada, será gratis, y luego ya veremos cómo apañamos en el futuro. Y esto, una frase que, importante que os quedéis en mente, nada es gratis. Puede ser gratis al principio, pero siempre tiene un... Pero... En fin, nada de esta idea es algo que a Gassi le gustara o quisiera hacer, pero no le quedaba otra. O al menos eso es lo que él pensaba. Y junto con la elevada exigencia de la academia, le llegaron a generar un gran malestar y unas grandes sensaciones de contradicción en su interior, privándolo, al fin y al cabo, de una falta de afecto y sensación de libertad donde su vida, pues, no le pertenecía a él. Él sentía que le pertenecían a otros e incluso que le pertenecía al mismo tenis. Y todo este mar de impotencia, de obligaciones... Al final, pues, salieron a la luz y se exteriorizaron con su aspecto y sus actitudes. Es decir, aquí es cuando empezamos a ver a un André, pues, muy transgresor, excéntrico, con una cresta en el pelo así de colorada, unas uñas largas, pendientes, fumando puros, y vistiendo, al fin y al cabo, como un rockero, ¿no? Dentro y fuera de los partidos. Entonces, al final, era un chico que sí, tenía muchísimo carisma, pero todo esto, pues, le saca un poco de los estándares que habían en la época. Y, por ende, se acaba convirtiendo en una adolescente que, de forma más extrema, no le gustan las normas. Pero no tardó mucho en abandonar los estudios de aquella academia y se decidió, ¿no?, a dedicarse únicamente al tenis, a jugar partidos, a jugar torneos, teniendo a Nick de entrenador tras un acuerdo que entre ellos hicieron. Económico, por supuesto. Tú juegas y ganas y me das dinero. Y así es como a sus 16 años de edad entra dentro del mundo profesional del tenis, es decir, dentro de los 100 primeros. Y esto lo hace de la mano del preparador físico Jill Reyes, que era un hombre que poco sabía de tenis, pero lo que sí sabía era preparar a cuerpos. Entonces, Jill fue la persona que lo ayudó a desarrollar sus músculos, su cuerpo, y se preocupó porque tuviera una buena alimentación y una buena hidratación. De hecho, hay una cosa que me llamó mucha la atención, y es que le preparaba lo que Andrea Gassi decía que era su pócima mágica. Que se la hacía beber cada noche antes de un partido. Y esta pócima llevaba agua, carbohidratos, sales y electrolitos. Aunque, sinceramente, Jill Reyes no solo fue un entrenador personal, realmente fue un gran apoyo para Andrea Gassi, ya que era capaz de guiarlo sin forzarlo y ser firme, pero a la vez justo con él. Y así es como se convirtió en uno de sus mejores amigos que le acompañó durante toda su trayectoria. El tiempo seguía pasando y eso no hacía que él dejara de odiar el tenis, pero sabía que no estaba preparado para nada más, porque no le habían formado en otra cosa. Pero a todo esto del odio se le suma otro problema, su pelo. Como ya sabéis, en su adolescencia él llevó el pelo largo, pero hacia sus 20 años empezó a sufrir de alopecia, se le caía el pelo y él estaba muy preocupado. Cosa que, como su imagen estaba vinculada a su pelo, le hizo crearse una especie de peluquín que se pondría en los partidos para que así la gente no lo notara. Para que él pudiera verse en la pista de tenis como ese joven rebelde melenudo que quería comerse el mundo. Vamos, una farsa más en su vida. En 1990 participa en lo que es uno de los cuatro grandes slums, que era el Roland Garros, llegando hasta la final contra Andrés Gómez, un rival de 30 años a quien ya había derrotado anteriormente. Pero la noche anterior a esa final algo le sucede a esa peluca y es que lavándola se le empieza a deshilachar. Problema. Pero a pesar de que consiguen recomponerla y sujetarla bien en su cabeza, su preocupación durante esa final contra Andrés Gómez pues le estaba desconcentrando y consiguieron frustrar el que hubiera sido su primer gran slam. No obstante, llega Wimbledon del 1992, un torneo en el que él no había participado nunca antes porque como ya sabéis pues odiaba bastante las reglas y mucho menos las reglas que eran arbitrarias. Pero ese año pues decidió participar y finalmente llegó a estar en la final. Una final que se las vería con el jugador croata y gran sacador Goran Ibanicevic y se decidió a luchar cada uno de los puntos hasta el final. Y lo más importante, el hecho de jugar para ganar, no jugar para no perder, que es algo que ya había cometido como error en otros partidos anteriores. Y así es como finalmente consiguió hacerse por fin con su primer gran slam, Wimbledon del 92. Ganar Wimbledon fue lo que realmente convirtió a Andrea Gassi en alguien famoso. Y en ese momento se da cuenta de algo que pocas personas pueden llegar a experimentar y es que las victorias no nos hacen sentir tan bien como mal nos hacen sentir las derrotas. Su carrera seguía adelante pero ahora se codeaba con famosos, fiestas excéntricas, más patrocinios de marcas y en esa época sucede algo muy importante y es que Nick, su entrenador, decide finalizar la relación profesional con Andrea Gassi. Lo que desencadena un cambio en la vida y en la trayectoria personal de André. Un nuevo entrenador. El candidato para ser ese nuevo entrenador Brad Gilbert que fue un ex jugador de tenis con un estilo bastante opuesto al de Agassi y a quien en un principio realmente no es que le convenciera para que fuera su entrenador pero sus palabras analizando el actual juego de Andrea Gassi son el detonante que realmente lo impulsa a considerarle como su nuevo entrenador. Creo que puedes ganar con 60% de tu juego pero 100% de tu cerebro y nunca puedes ganar con 60% de tu cerebro y 100% de tu juego y eso es lo que pasó a André cuando era joven no tenía un plan no obstante aplicar esta forma de afrontar los partidos con estos nuevos conceptos y enfoques le hizo pasar por una racha de derrotas que más adelante le sirvieron y le prepararon para obtener una serie de victorias y parece un sinsentido pero no lo es es que es la base de toda mejora cualquier persona cuando mejora al principio necesita una fase de adaptación y eso no implica quizá ganar o ser el mejor luego es cuando se obtienen los resultados el fruto de todo lo que has estado sembrando solo bastaba con esperar el momento y el partido adecuado donde André sacara fruto a todo lo que había aprendido para lograr sobreponerse y ganar como bien sucedió en la final del US Open de 1994 su segundo gran slam bien mucho tenis pero ¿y qué es del amor? Agassi conoce e íntima con Brooke Shields que era una actriz y una modelo de hecho yo personalmente la recuerdo por ese capítulo en Friends donde se convierte en la acosadora de Joey y le empieza a lamer la mano en una de las escenas ella realmente fue un aspecto fundamental y muy importante de su vida le convenció para que mostrara su verdadera apariencia por lo que André decidió cortarse el pelo quedándose rapaz esa acción realmente fue su primer paso hacia la cordura Andrea Gassi llega al Open de Australia del 1995 consiguiendo llegar a la final donde se tuvo que enfrentar a Pete Sampras y tras un partido intenso luchando cada punto exprimiéndose al máximo se consigue hacer con su tercer gran slam y en la misma temporada acaba llegando al puesto número uno consigue ser el mejor jugador de tenis del mundo algo que hasta el momento él nunca había deseado eran otros quien deseaban esa meta por lo que decide ir a por una nueva ganar Roland Garros que era el único gran slam que le faltaba por tener no obstante en el camino por conseguirlo sufre varios problemas familiares que de alguna forma lo desconcentran y lo llevan a perder el Roland Garros de ese mismo año no obstante él sigue jugando torneos hasta participar en el US Open del 95 y ahí consigue a pesar de los problemas llegar a la final una final que se vería contra Pete Sampras ser el número uno para André no le importaba no era realmente su meta y ganar contra Pete tampoco lo era pero perder contra él ese año le llevó a hundirse a una tristeza muy muy grande a partir de aquí y durante 1996 sufre un declive lento y silencioso tanto a nivel personal como a nivel tenístico cuyos acontecimientos lo fueron alejando bastante del top 100 hasta que en 1997 todo ello le llevó a una fuerte depresión una depresión que se apoderó de él y con ello las drogas aparecen empieza a consumir cristal metanfetamina una droga de uso recreativo que se le ofrece uno de sus compañeros asistentes de su piso al verlo tan mal fue como una infiltración de cortisona pero como si se la inyectaran en la subcorteza cerebral pasan los meses y la droga es lo único que realmente le permite levantarse de la cama y seguir adelante con esa vida que realmente él no había escogido era una vida impuesta por los demás y así es como evidentemente con todo esto toca fondo bastante fondo ocupando la posición 141 del ranking no obstante Brad su entrenador se planta y le dice muy claro y tras estas palabras algo en la cabeza de André hizo clic y es lo que le hizo evolucionar ir un paso más allá decidido a cambiar recibe una llamada telefónica del ATP una voz masculina le anuncia que una de las pruebas que ha hecho le ha dado positivo en metanfetamina y deberá acarrear con las consecuencias y escribir una carta explicando el motivo por el cual no ha sucedido eso en esa carta él reconoce que la droga estaba en su cuerpo no obstante que la había consumido de forma inconsciente es decir que él tenía un amigo que era bastante drogadicto y que se ponía pues metanfetamina en sus bebidas y que por accidente André cogió esa bebida y se la bebió cuando se la bebió él se sintió envenenado pero que pensó que pues acabaría saliendo de su organismo bastante antes de lo que pues parece ser que ha pasado y con esta carta escrita medio verdad medio mentira la presentó y se prometió a sí mismo que esta sería la última mentira que diría y que dejaría a sus abogados con el caso si tenía que luego dar la cara porque salía mal la daría y si salía bien era pues reforzando esa segunda oportunidad que él quería tener en cuanto al tenis y así fue para la temporada del 98 abandona cualquier mala práctica y vuelve a empezar por su pie desde cero protagonizando uno de los mejores regresos que hemos visto del tenis y tras un mes duro de preparación física mental y demás decide participar en un torneo de nuevas promesas es decir el peldaño más bajo del tenis profesional donde la comida no es de buffet donde no hay recogepelotas están los chicos jugando al otro lado en las otras pistas contiguas y tú eres quien tiene que actualizar el marcador de la puntuación de tu partido pero la diferencia es que ahora sí quiere estar ahí y por lo tanto pues él lo toma y lo siente con alegría en su camino para conseguirlo y habiéndose ocupado de su familia económicamente hablando decide usar su fama y su dinero para ayudar a los niños en situación de riesgo él es una persona que siempre le ha gustado y se ha sentido bien intentando ayudar a los demás y haciendo que la vida de los demás sea dentro de lo que fuera un poquito más fácil o que fuera un poquito mejor de modo que lo que hace es crear una fundación un refugio con una biblioteca cafeterías pistas de tenis además también con su dinero y el que consigue recaudar con varias acciones llega a construir la mejor escuela autónoma de Estados Unidos y lo que hace es contratar a los mejores profesores dándoles la responsabilidad de organizar las calificaciones y los exámenes realmente después de todos estos años ahora sí tiene lo que siempre ha querido algo por lo que jugar algo que iba más allá de él y a la vez estaba estrechamente relacionado con él y esta academia se llama la Andre Agassi College Preparatory Academy En este camino de reencontrarse y de desprenderse de todo aquello que no le hacía sentir bien llega el momento en el que decide separarse de su mujer Brooke algo que pues no fue sencillo y le causa bastante dolor pero decide usar ese dolor para causar dolor a sus rivales subiendo así posiciones en el ranking y permitiéndose también entender cada vez mejor el tenis y en este camino consigue finalmente acercarse a Steffi una de las mejores tenistas de la época y de la historia de la que se había enamorado locamente le trajo a Agassi muchísima estabilidad en su vida personal y profesional en el tenis porque pues Steffi era una chica que entendía bastante bien como él se sentía además de que tuvieron conjuntamente dos preciosos hijos llega el gran momento el momento de jugar el Roland Garros en 1999 que era el único torneo de Grand Slam que todavía no había ganado y cuando se presenta y ve el cuadro realmente no le parece nada atractivo y pronuncia la mítica frase de que puede salir peor nunca digáis esa frase en ese momento él se dio cuenta de que no traía calzoncillos y se preguntó ¿puedo jugar sin calzoncillos? no sé pero es que no le quedaba más remedio que jugar así que bueno pues decide jugar todo Roland Garros sin calzoncillos por lo tanto cuando veáis un partido de él de Roland Garros en 1999 recordad en vuestra cabeza que sí no llevaba calzoncillos y consigue llegar a la final una final que estaba disputada contra Andrei Medved esta es definitivamente su gran oportunidad de ganar el último gran slam que le faltaba la idea de perder ese partido lo asustaba y lo paralizaba pero también la idea de ganar lo que provoca que al inicio de ese partido comitiese muchos fallos no forzados yendo así atrás en el marcador pero Brad le suelta unas palabras que en ese momento le fueron muy bien con una buena mentalidad y su capacidad física Agassi consigue darle la vuelta al partido y lo gana gana el último gran slam que le faltaba por conseguir el Roland Garros ganar ese Roland Garros era una recompensa de un gran trabajo que había estado realizando durante mucho tiempo pero esto solo había hecho que empezar Agassi siguió jugando para conseguir la guinda del pastel de su retorno volver a ser el número uno y tras ganar el US Open del 99 su quinto gran slam se coloca de nuevo en el número uno del ranking mundial manteniendo el puesto al terminar el año pero no se acaba aquí se hace con el oro en el Open de Australia del 2000 y consigue su sexto gran slam a partir de aquí los años ya empiezan a pesar porque pues ya tenía 30 años y eso con las lesiones pues hace que empiece a tener que decidir en qué torneos va a participar y en cuáles no además lo que muchos no saben es que él nació con una vértebra desviada que le impedía tener el espacio suficiente para los nervios además el hueso defectuoso de su espalda seguía creciendo para intentar reparar la zona afectada por eso al menor movimiento brusco la vértebra dañaba algún nervio y un dolor muy insoportable le recorría por toda la pierna y tenía que cambiar su estilo de juego en pleno partido y cada vez las infiltraciones de cortisona eran mayores no obstante y a pesar de tener sus 30 con sus infiltraciones consigue ganar su séptimo y también su octavo gran slam que fue el Open de Australia del 2001 y del 2003 ese mismo año fue el año en el que Pete anunció su retirada del tenis algo que pues sí afectó a Andrea Gassi ya que se habían disputado 33 partidos a lo largo de sus respectivas carreras entre ellas cuatro finales de gran slam su rivalidad realmente para Gassi ha sido uno de los motores de su carrera algo parecido a Federer y Nadal perder contra él sí que es cierto que le causó un inmenso dolor pero a la larga también es lo que le ha vuelto más resistente y es que si lo hubiese ganado más a menudo o si Pete Sampras hubiese pertenecido a una generación diferente es posible que Andrea Gassi hubiese tenido mejores resultados y que tal vez pues le considerarían un mejor jugador pero en realidad en realidad sería peor y así es como llegamos a su etapa final en la que decide despedirse en el Open de Estados Unidos del 2006 ahí es cuando él decide retirarse no obstante no obstante llega hasta las semifinales dándonos un partido increíblemente bueno emocionante intenso contra Bagdadis y luego sí la final contra Becker pues perdió pero fue el momento en el que él se despidió del tenis tras haber participado en ese torneo en ese torneo El scoreboard dice que me ha perdido hoy, pero lo que el scoreboard no dice es lo que he encontrado, y en los últimos 21 años, he encontrado loyaltad, que has tomado por mí en la playa y también en la vida, he encontrado inspiración, que has esperado a me acceder, a veces incluso en los últimos momentos, y he encontrado generosidad. Una historia increíble, una historia que para mí está llena de emociones, de frustraciones, y al fin y al cabo, de evolución. Andrea Gassi consiguió una de las carreras más largas del tenis, así como poder cambiar, reinventarse, para poder ser una mejor persona, alguien que él quería ser, no alguien que se lo hubiese impuesto. Nunca dejó de luchar, y su gran talento tampoco le abandonó, y por ello su nombre ya está grabado como uno de los más grandes que haya pisado una pista de tenis. En fin, esto es todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado como a mí me gustó y me realmente emocionó esta historia de André Gassi. Si os ha gustado, podéis dejar una manita hacia arriba, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo, podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales, y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.